¿Coc? ¿BBC? ¿Se llama, no? ¿News? No hay gente. La zona, wey. La zona, weyones. ¡Ay, wey! ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí, wey? Se está peleando, wey. Ah, no mames, ya no está el modo explosivos. Puta, wey, duró dos, tres días nada más. ¡Eh, wey! Los árboles hablan vietnamita, wey. Al tiro, wey, no te van a tirar, wey. Ah, sí es cierto, wey. ¡Ay, no mames! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es una rebelión! ¡Mamá, no! Estoy atrás de la cancha paririna. Ah, me cogí ese... un poquito de desmadito. Ah, me cogí ese... un poquito de desmadito. 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 ¿Ya, wey? ¿O todavía no? No mames, wey. Me dejaron solo, cabrooooook. Cago amor, mano Vaya Entrale papuu Pues No me puedo unir wey No me sale para unirme Entrale wey, invito al Emiliano Invítalo men Ja 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 Ya recoge tu bar Ahí esta men Na mame es de pirata Es de pirata men La temática es pirata Para cambiarme men Arg Arg La temática es de pirata wey El perro Ya ves men Siempre queriendo ser el perro Si men Siempre queriendo ser el líder No men Yo me veo igual que ustedes Ah que la verga Me dejo por fuera men Ya dije que estaba funcionando No Bate que bate De chocolate A la madre Aquí esta Aquí va, aquí va Aquí va tu chocolate Ah si si Por que no entra el papu wey Por que no entra el papu wey Por que no entra el papu wey Más bien no me dejo entrar wey Por que no te pusiste el pirata Si Tranquilo perro En eso estoy Estas en blanco wey Estas en blanco wey Si Si Estas en blanco wey Che Fantasma Fantasmon perro Eh wey yo quiero el baile que están regalando No mames Lamiendo el pinche garfio ¿Cuál es el baile que están regalando? El de los nuevos desafíos que dieron en 5 días wey Esta chido wey Es el del cofre no? Si wey Se he cagado Que de hecho ni siquiera lo he hecho wey Visit Pirate Camp In different matches Search Barrier Treasure Ok Ya se que es lo que voy a hacer No mames wey Que cagado wey Al chile los de compu nos hicieron cagada wey Chingada madre A ver men yo quiero ver los de compu A ver Donde salgas wey te van a dar un pinche tío Ah que la verga wey Ah que la chingada A ver wey déjame sal wey y vuelvo a entrar wey Hay que meternos a tu sala wey No wey ayer nos metimos a su sala y nos sacó a Lalo y amigo No men No men Ah Quien era el chido? Era chancla no? A ver wey Deja No salgo y si quieren se meten A ver si no voy teo Al chile no me gusta muy bueno Si me gusta esa skin del pirata men Pero Ahora que tengo la chula men Onde la chula? La de las cenizas bro Ay wey No me deja unirme Chancla Mándamela wey ¿Qué tal amigo? Ah chinga Salgo con el nombre del chancla y estoy de blanco Al chile porque dice chap hell wey Donde? Chinga Cuando veo tu nombre de epic wey dice chap hell Quiere decir champions Kiro No se wey Ah con razón Pinche chancla dije Como vergas ya es nivel 84 Pues ya salió la semana 7 wey Me falta Son Uno y medio Cinco Seis y medio Siete niveles Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ah si Miren ese chico aplicado Mira como no se puso al pirata me Ni el perro Pues ya hace rato que traigo esa morra, güey No me la voy a cambiar, cabrón Ponte la de mayoncito Casi, güey ¿Cuál es esa, güey? Ah, ya, ya se cuela de pelo verde, va El perro, le quieres ver las nalgas, cabrón Soy yo, hombre, pendejo, no seas joto No, eres morra, güey Ahorita eres morra No, men, ahorita vas a ver, men Eres morra Mira, ahí se ve que eres morra ¿Para dónde, güey? Frosty Flight, sin ninguna razón Allá, güey Hasta allá No, mami, ya no llego Eh, güey, ya sé cómo se llamaban las mamadas que... ¿Cómo se llama? Que el pinche Roset le dice bolonchos, güey Se llaman canicas, pinche Roset Se llaman bolonchos Canicas mis huevos ¡Nel, güey! Ay, güey ¡Ahí no era, papu! ¡Ahí no era, güey! Ah, ¿no? No mames, que hay una escuadra aquí completa Ahí voy de regreso Ah, que la puta, a ver Caían precisamente donde estás tú, güey Sí, güey Güey, les dije caca, güey Ah, güey, pa' allá, güey Ahí voy con estos, güey Acá hay loot para toda la familia Y ya hay gente, perro Sí, güey, sí hay gente Sí, güey, sí hay gente ahí, güey No, colalo, güey Dije loot, güey Yo no dije gente Pero ese es el reto, ¿no? Tienes que matar gente No, men Yo lo hice para caer aquí sin ninguna razón A falta Tienes manda y voy para allá, güey Aquí la tengo, güey No se mueran, güey Ahí voy, güey ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás, Lucet? Ah, ya te vi ¡No, güey, no! ¡No, güey! Ya te revivimos, men Manco de mierda, por favor No está aventándolo así ni a nada Ya no tengo bala, güey ¡Ahí viene por mí, güey! Qué pendejos, güey Cómo se atreven a acercarse, güey Yo creí que le dios al otro squad Para seguir en este momento Nah, chinga tu cola, güey Sin escopeta no se puede, güey Ay, qué pinche bola de imbéciles, güey Te doy chancla porque dejas que te diga así, men Jajajajaja Eh, güey, y si campeo y después agarro sus tarjetas y me las llevé Nada más tiene 78 segundos, güey Mmm, para eso existen los bolonchos, men Canicas Bolonchos vivarachos No mames, güey Esos vatos ni la hacían, cabrón No, güey, debe de estar reviviendo a su compa, güey Sí, escúchame El de ahí, esponja Mames, güey, están bien troncos, güey Ay, pero... No mames No mames Ay, güey Me bajan, güey Este es el de los chinos, güey El de los chinos ¿Qué decías de los bolonchos, güey? Sí, men, ¿qué decías? Se llaman canicas, imbécil Además imbécil tú que te molestas No, perro Y baracho No mames La cara de esos güeyes de que no mataron a nadie Se los descontarán Se los descontarán Oye, y si los pasas... Si los revives, ¿te los quitan o qué? Sí, ¿no? No, güey No, güey Sigue contando como kill, ¿no? Yo supongo Tres mancos de mierda Ay, güey Dos, please Ay, pero Tengan los oscuros, güey A los oscuros, güey, abajito Para un perdedor ¡Eh, güey! ¡Ya se puto el papu, güey! Esa mamada, güey Allá arriba dejan la escopeta verde y uno es tentísimo No, es que no estaba looteado aquí, eh No, güey Si, es que ya la decae aquí Me rifé la misión imposible ¡Ay, güey! Mira, el papu sigue emputado ¿Sabes como el papu no les dio escudos de 25 que hay de G, no? Ahí estaban, güey, los dejé No va, p*** Rosy Serán mancos, men, pero es tu equipo De los mancos vienes, recuerdo A ver ¡Suéltalo, güey! ¡Suéltalo, güey! ¡Suéltalo, güey! ¡Suéltalo! ¡Tres mancos de mierda, por favor! ¡Jajajaja! Voy a darle una chupada, güey, para que empiece a hablarlo ¡Ya, güey! No tires la vara, mi capedo ¿De qué, güey? Sí, güey, ¿de qué hablas? Él está bien ¿Por qué no nos regresamos y les partimos su madre? ¡Rebelión! Está bien chido, eh ¿Qué mierda? No mames Les pasé por enfrente y no hicieron nada ¡Qué pendejos! Eh, Lalo, ¿te invitó a Nicolás a tu fiesta, güey? ¿Cómo, güey? ¿Te invitó a Nicolás a tu fiesta? Mmm, no, güey ¿Y el Alfredo? No mames, sabes que con ese güey ni siquiera hablo, güey No mames, es mi perra, güey ¡Van a ir las morras de la foto a la fiesta de Nicol, güey! ¡Uf, men! A ver, mene, si ando yendo allá ¡Vamos, vamos! Están bien guapas, güey Nah, güey, está tú el rostro, güey Ah, también está bien rica ¡Sí, güey! Ya se enojó el papu, ya se va por su lado, güey Estoy haciendo materiales, güey No Aquí había tres árboles Frondosos, me dicen No te caen Así es que cállate, men Está haciendo materiales Ah, güey No lo molestes Es como las viejas, güey Tienes que dejarlo cinco minutos en paz para que se caen Eh, güey, no me había dado cuenta que su skin del papu Es como las rucas le gustan Viejitas y con el pelo blanco Es como otro Edwin, güey, le gustan rucas ¡Sí! ¡Ah, sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Nací mero, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué hicieron? Ya me acordaba de ese vato, güey ¡No mames cómo se me hizo la ruca, güey! ¡Guácala, güey! ¡Guácala, guácala! ¿Qué, men? ¿Y a todo esto? ¿Sí tenía dientes, güey? Primero sí, güey, pero ya después se quitó la dentadura y ya no, güey ¡Bien, men! Ya viene la zona, ¿eh? Sí, güey Creo que esos güey son los que los mataron, güey, ¿eh? ¿Son capaces de reconocerlos, men? Ahí están aquí en un frente, güey ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Se va a ir en el phaser, güey! ¡Vente abajo, güey! ¡Mames, me hubieras bajado mejor, güey! ¿Qué hacemos? ¿Lo seguimos o nos subimos a la montaña? A la montaña, ¿no? Eh... ¡Chingada madre! ¡Oh, que me caigo! Creo que alguien más va a caer, güey Cayó gente con ustedes, ¿no? No sé, güey, escuché un parachute, güey, pero... Ah, no es la zona, güey No mames, ¿así suena la zona? La zona hace ruido, güey ¿Ya se ruido? Muy bien, siempre ha hecho Sí, siempre ha hecho Ahí va el pendejo, güey No empieces a laggearte ahora No ahora, por favor Tienes bolonchos allá, tú, chanquilar Tengo que visitar ese campo pirata, güey Déjame disparar a un vato Ahí están, güey, arriba Eh, papu, ¿por qué te alejas, men? Somos un equipo, güey No cae arriba, güey Ya, déjame quitar tus moños, güey, no mames Te estoy diciendo que no cae arriba, imbécil ¿Qué parte de no cae arriba no entiendes? Ya, güey, mucha marica, güey Ya, güey, no es de putas, güey Ya, güey, no es de putas, güey Te estoy diciendo, güey No me voy a gastar los materiales, güey Ostias, que me matan, ostias, ostias Ostias Oigan, papu, güey ¿Tienes más gente, güey? No, güey Sí Sí, ahí viene, güey Sí, sí, güey Ahí va subiendo otro, güey Ahí va subiendo otro, güey Ah, güey Ah, güey Que en el campamento pirata hay otro, güey Hay un sniper ahí donde yo maté a ese güey Ah, es que no lo quise agarrar, güey Yo lo agarré, güey En la zona, güey Ah, chinga tu madre, güey Estoy construyendo una pinche puta escalera, güey Ahí, güey Ah, güey Bueno, Rosette Ponle una pared, güey Ah, eran dos, güey El de abajo estaba bien pendejo, güey ¡Vamos a la fiesta, Lalo! Vamos a la fiesta, Lalo ¡Nel, Mel! ¿Sabes que me cago? A la de la Nicole, ¿no? Bueno, si van a ir sus primas, ¿no? No puedo pensar, ¿no? Son sus amigas Ah, nomás son sus primas No mames, son sus amigas Entonces, no está tan culera Como me habías dicho Ay, güey Ya no te dije que estaba culera Dijiste, güey Que nomás se la bajaste al Rosette Por pinche envidioso Uy, men Cómo te... Balconean, ¿no? Sí, men Así son los... ¿Ves por qué no les cuento nada estos pinches? ¿No les cuento nada los pinches? ¿No les cuento nada los pinches? ¿Suscríbete al Rosette? ¿Nos su esposo? ¿Nos su esposo? ¿Suscríbete al Rosette? a méxico si va a mandar wey a la verga 1,2,3,4,5 4 squad 2 squad va un chucho wey va ahi un chucho a traves de ti wey Toma we Toma we Toma we Toma we Uno de cincuenta we Toma con la roseta Si lo matan lo revivimos we Están aquí conmigo en frente de mi ¿Cuántos son we? Toma we Creo que ¿Alguno herido men? Están aquí conmigo en marcha ¿Dónde arriba de ti we Está aquí we Eh chica reviveme we Aguantame we ¿Dónde están we? Ya lo maté we Ay no mames Gracias Qué amable Reviveme Reviveme ¿Ven este video? No es tan de humor men Para ver tus mamas Yo te reviviii Acá tengo gente Acá tengo gente Espérate we Por eso no me fui para allá we Sabía que había gente todavía Buena we Abajo we Ay we Se siente bien bonito que digas que hay gente y no te maten we No sé qué quiso decir con eso No sé qué quiso decir con eso Que luego vienes bien pinche manco we Es tu amigo Mi amigo manco A ver we A ver we El bidón para Rosé o para Chanclame Para mi min Estoy más puteado ¿Quién fue el último que ganó en uno versus uno entre ustedes? Yo we Yo Yo fui we Yo fui we Tu ahí tengo un Un mapa del tesoro aquí en Ahí te va we Cerca del hotel we ¿Dónde está? Aquí wey ven Aquí te lo suelto mira No mames Oh esos minis Esos minis Son seis perros Nomás se agarra uno Dame dos de esos chiquitillos we Me voy a dar los seis Son minis Dame dos we Te estoy diciendo que acá tengo un puto tesoro we No mames Estamos llenándonos de vida perro Están jugando we No mames Pues hijo de este jugando Jajaja Ya No se ha sabido No se ha sabido Claro que acá se ha empezado ue Ue i i i i ah 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No le traigo lo que necesito. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 ¿Tienes escudos Lalo? Nada wey, yo lo trae un video Y pega wey por disparar Tillo 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 chinga tu madre es el chancla wey y ya tenia la pared wey a la zona de la zona de la un pedo wey iba contra dos aun no estoy aquí para eso ah 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 Hijo de tu pia, huevo, hue Era chancla, hue y jedna chancla Ahh no man como que está muy tosca esa esquina pero hoy andan muy serios que tan molestos wey tan cagados me me yo soy manco este me un día voy a ser muy bueno es como por ahí de la temporada 16 fatal o mexico wey fatal wey voy a variar el calor aunque se siente a cuánto están wey ahorita no sé wey ayer estábamos a 39 wey va a caer alguien en el granero wey en la casa también arriba no? ay wey no mames creí que eran ustedes pero no está vamos vamos contestar a wey aaa wey ya base a uno no puedo me creer ¿Dónde está, güey? ¿Hasta arriba? No, güey, hasta abajo. Ahí, güey, enfrente de ti. ¡Qué le mamo! ¡Quítate, güey! Mi tarjeta expira, güey. ¡Ahhh! ¡Chinga tu madre, güey! Eran los cuatro ahí, güey. No tenía balas, güey. Así se edita, cabrones. Está, güey. No sé cómo, vergas, quedé arriba del chancla, güey. Me quedé volando, güey. Yo, soy niños. Está, güey. No sé si... No sé si... ¡No sé si nací hasta allí! no ¿Dónde wey? ¿Dónde wey? Nada, mejor a Teotihuacán, güey. Ya es tarde. Quise gustar. ¿Nunca han venido a Teotihuacán, güey? No, güey. Sí, güey. El chancla sigue. ¿Tú no, güey? No. Sí quería ir, güey, pero... ...pero por alguna razón no sucedió. Ya iremos, la próxima vez que venga. Ah, estaría chido eso, güey. ¿Se ven? Ya teotihuacán. Ya teotihuacán, güey. Es tan corto, güey, la CDMX es como a una hora y media. Sí, güey. Te cobra como 15 pesos, ¿no, el camión? Sí, güey. Ay, güey. No mames. Chinga madre, güey. Esos botes me los pude haber cogido con la pinche edición, güey, pero no tenía balos la escopeta, cabrón. No mames. No mames. No mames. Mira el chancla, toma, güey. No es la misma, pero es casi igual. Este es el botiquín, Lalo. Chido, güey. Chido, es como te bajaste, güey. No, no, perra. No va a caer en ese. No. No, no, perra. No caer en ese. No. Yo ven con papá, cabrón. ¿Vale? Déjame jugar No me nero mis carnal A ver ¿Eres racista? ¿Cómo te racista si yo mismo soy nero? Eres apiñonado ¿Dónde se tiene su carnal, güey? ¿Cómo, güey? ¿Dónde se tiene su carnal? Oh, que le valga verga, ¿no? No, yo no me meto con eso, güey Estoy preguntando bien Si es mayor, si le entra Si no, yo le entro Bueno, a ver, primero déjame ver Si no está el chucho cerca, ¿no? Yo voy por ese, men Tengo un cofre ¿Vamos o qué? Oculea Ah, ¿dónde está, güey? Este... Por aquí ¿Por dónde? Rosa ¿Ve cómo el papu Y sí está bien enojado, güey? ¿Por qué, güey? Ya se va a ir a pegar Ya caiga el salvazquieres, güey ¿Dónde está el cofre, güey? Por ahí, güey Por ahí ya hubo banda de... Ahí es lo mismo Ah, güey Estoy enfrente de un escándalo Ah, güey, dale carmelado Ahí viene la zona también, ¿eh? Ahí está el cofre Aquí está, güey Hay una escada dorada de aquí, güey A ver, güey Te miento, ya tienes una morada, güey Yo no me he encontrado una morada, cabrón Necesito una, güey No traigo nada, güey Esto es una morada, güey Con esas cosas ¿O quieres esa? Ah, güey La otra, güey ¿Quieres una dorada, Lale? ¿Es con silenciador? Sí No, güey Gracias Esta me ha hecho la silenciada, güey No, güey Baja más la otra, güey Por un punto, dos puntos Pero baja más la otra, güey Pero tiene más tino la silenciada, güey No es cierto, güey Ni el mento Yo también le voy más a la silenciada, güey Civil War Ustedes son de los que más pican el agua, ¿verdad? Tú eres el que fuma mentolado Ah, ese es Chanclamet Ah, sí Sí, ese es Chanclamet No fumo mentolados, perro Sí, güey En esos días traías tus montanas mentoladas ¿De él, perro? Y fumabas como madrota de caballo ¿Y tomas cerveza light? ¡Sí! Te di una... Una tecatita light ¡Qué asco, güey! No, la tecate no es la T, güey Se ve bien de la verdad Esa era la Curse, güey Pero creo que está barata ¿La Curse light? Ahí anda un vato en el Heiser, güey ¡Oh, un Tidonguee! ¡Tidonguee! 86 A ver, hijo de tu puta madre Le bajé 86 de él, no es fácil Ya se está recuperando, supongo ¡Ah, güey! ¡Los caen las bandas! ¡Jale, bailo, güey! Espérate, los caen las bandas Está arriba, güey ¡Güey! ¡Cómo crees, cabrón! 35 ¡No mames, perro! ¡Ay, güey! ¿Qué, güey? ¡Güey, te estaba apuntando a ti! ¡Me metió todos los pinches plomazos a mí, cabrón! ¡Qué puta mamada es eso, güey! ¡Eh, güey! ¡Te va a dar una embolia, güey! ¡Dime, te va a dar una embolia! ¡No, hazte no mames, güey! ¡Qué pinche juego se pasa de verga, güey! ¡Vámonos al Apex, güey! ¡A lapex! ¡Nah, güey! ¡Esa pinche basura, no! ¡Toma, chancla! ¡Toma, chancla! ¡Toma, chancla! ¡Mírame! ¡Mira, chancla! ¡Tómame! ¡Manzanitas! ¡Mírame, como yo te doy un bidón y alguien te da manzanas! ¡Mírame, yo lo llevo por el camino del bien y lo natural! ¡Es una dama, recuerda! ¡Voy a dejar la verdad aquí! ¡A ver, mí, yo me la llevo! ¡Para más, güey! ¡Mírame, yo me la llevo a hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Vinqui, tranqui! ¡Ja, ja, ja! ¡Guy, es una pinche mamada, güey! ¡No mames! ¡Ayúdenme a visitar otro campo pirata, güey! ¡Falta una, güey! La escopeta ya no hace ruido cuando la cambias, ¿verdad? Weee, un campo pirata, weee. Cerca, weee. Ya no hay más. Lo único sería el vestido. ¡Vamos! ¡Vamos! Sin ninguna razón aparente. ¿Estás pandeando? Se pandeando, vamos a tener un chingo que necesitaba este, weee. Ay, no manches, lo digo a cada rato, weee. No mames, no lo habéis dicho, weee, no lo habéis escuchado, weee. ¿Cómo no, weee? Es sordo. Si está el cañón, weee. Si estás cambiando este niño, no mames. ¿Nos vamos a tener el cañón? A ver si no caigo muy lejos, weee. A ver si no caigo muy lejos, weee. Chinga, tu madre. No, weee, no caíste muy lejos. Toma nada, weee. Hay mero. Hay mero. Vamos al cañón. ¡Órale! ¡Quieto! 115 ese men. Tumbado. Hay mames de MC, weee. Que guay, toma. ¿Los mataste a los dos? Ahí está arriba, güey No, güey, yo no, güey Son dos, güey Uno ya está en blanco Abajo uno, güey Oh, no mames, huele bien rico Gracias, güey Perdón, güey, me eché uno Que mamá Ahí está detrás, güey, todavía Abajo otro, güey Abajo el otro, güey Ah, hostia Ah, las de escopeta, güey, no, cabrón Los voy a ocupar, ojete Ahí está, pero Oh, güey Ah, sí, cabrón Sí, ojete ¿Crees que eso me va a chingar? ¿Quieren caerle a esos güeyes? Como vean Vamos, güey? Traigo grieta, güey Vamos, güey Vamos, espera, güey Este pa' acá, güey Ahí está, está Ah, este pa' acá, güey Les caemos arriba Les caemos arriba Les caemos arriba de la montaña, güey Este güey está hasta abajo, güey Suban, güey Yo voy por este lado, güey Ya, 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 ya Arriba de la montaña, güey No caigan enfrente de ellos Sino arriba, güey Para que la sientan por dentro, cabrón Ahí hay uno Ahí, güey Ahí está, ahí, güey Ahí está, ahí, güey Ahí está, ahí, güey Se bajaron, güey Se fueron para allá Acá traen uno estos güeyes Buena güey, de atrás se va a salir güey La zona güey Ah que la verga güey Tras de mi güey, tras de mi güey Chinga, dejé el puto bidón güey Según yo lo había agarrado Ay que mamada Ahí viene el otro güey Buena güey Buenísimo ¿Eso es el primero? No, aquí está güey Buena güey Ahí está el bidón Escudos de 25 güey Aquí hay un nuevo cachito No mames, te llevaste a nada güey Sí güey Un sniper güey Ah bueno, me llevo rojo ¿Alguien está aventando los del arco no? ¿O qué están haciendo güey? No güey, si alguien los está aventando Exactamente está allí arriba ¿Ya lo vieron? Le gusta jugar con el arco, va Ah ya lo vi güey, está enfrente de mí güey No güey, está acá de este lado güey Este güey Este güey es el que está disparando ¿Alguien tiene rockets? ¿De qué cagada? Sí güey, toma Espérame güey Traigo 12 güey Traigo 6 güey Bueno ahorita te los doy güey Porque ya va a avanzar la zona otra vez güey Está enfrente de mí güey Se fue por tu lado ¿Dónde está güey? Sí güey Enfrente de ti güey Esta es la verga güey Buena güey Hay uno aquí arriba y los otros están a mi izquierda arriba güey Creo que aquí hay uno enfrente güey No necesito espacio para recuperarme güey Espérame güey Porque traigo un este Un botiquín güey Ah ahorita te doy unos rosetes Pero hay que buscar espacio Dale por acá güey Y verga no me vio aquí güey No me vio aquí güey Toma güey Me cortó rosetes Espérate papo Me quedan 3 güey Me están aguantando Me están esperando esos güeyes güey Está hasta arriba güey ¿Marca dónde güey? Va Para el hijo de su puta verga Lleva mi pinche roquetazo para allá Va Ahí va su compa güey para arriba Al de abajo lo deben usar Y usaron gripta güey Van directo a la zona Tienen uno de 50 güey No güey No güey Vamos con la zona güey Está mero enfrente güey Aquí están güey Sí güey Sí güey Pero uno se fue por la izquierda Y aquí también güey Ándale Abajo una güey Me estoy quedando sin materiales bro ¿Qué es la mierda? Buena papu Te ayudo con este güey Míjame Tras de ti güey Ya güey Acábanlo Mero güey Me chingué como a 3 o a 4 con el arco desde lejos güey Pero sabroso cabrón Me llevé a 4 güey Ahora se maté Chupo por feo a 6 Tú a 4 también no chancla Sí güey Si los dos que hubieran matado Ellos lo hubieran hecho Acaban de entrar a la DeWolf El papu No chancla 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 No chancla